Esto pasó en la General Paz. Robo, choque, vuelco y fuga. Así es, Pollo. Esto ocurrió, como decías, en la General Paz, llegando a Libertador, entre Parque Salmiento y Libertador, por ubicar la zona para que la gente se ubique, valga la redundancia, mano arriba de la plata. El Volkswagen Vento es el que genera este choque múltiple. Perdón, Gastón, ¿cuál es? El Volkswagen Vento viene corriendo. A ver, viene a alta velocidad, viene escapando de un robo, viene corriendo picadas. Eso es materia de investigación aún. Hay una persona herida, fue hospitalizada. Ahí está, perdón. Ese Gastón... El Vento. Es que va por la derecha. No lo vea el otro. Pero miren cómo bueno uno de los autos, es terrible, es impactante. De milagro acá no hubo muertos. Acá de milagro no hubo muertos, eso está claro. Hubo una persona herida, al menos varias lastimadas, pero una persona herida de consideración y se fugan. Fíjense que hay uno de los autos que se escapa. A ver, a ver, a ver. Fíjense que se escapa. ¿Cuál, cuál, Gastón? Uno de los que protagoniza el hecho ahí, ahora van a ver, acelera, después se pierde en el video y se escapa, digamos. No quedan rastros de ese auto que está siendo buscado, está tratando de ser identificado, porque como vemos, las cámaras, obviamente ya están los investigadores abocados. Claro, lo increíble es que el que decís vos, el vento, toca al de al lado, y el de al lado toca a la camioneta que es la que termina volcando. Está J. Leonetti en línea. J., querido, ¿cómo estás? Buen día. Pollo, ¿cómo te va? Muy buen día. Viste lo que está sucediendo, ¿eh? En todos lados, lamentablemente, a toda hora estamos teniendo siniestros. El tránsito volvió con todo y lamentablemente también volvió con estas irresponsabilidades. Ahora, lo que llama la atención es que es un choque común, lamentablemente, esto de que se encierran, pero terminó generando el vuelco de la camioneta que estamos viendo en pantalla, que venía al lado, que la ligó de la nada. Claro, no, no, a ver, la camioneta que termina volcada, neumáticos hacia arriba, estaba circulando bien, sin mayores inconvenientes. Fíjate que ni siquiera se nota que venga a alta velocidad. Es el otro vehículo que, con exceso de velocidad, con una maniobra muy peligrosa, es el que genera este impacto, intentando hacer un sobrepaso por la derecha. Entonces, toda esta situación, digamos, lleva a que haya víctimas, heridos, que quizás van bien manejando, pero que sufren por la imprudencia y el afán de velocidad de los otros. Jota, buen día. ¿Se sabe a qué hora fue el siniestro, el accidente? Sí, esto fue en la noche de ayer y estuvieron trabajando hasta muy tarde, hasta muy tarde para remover a los vehículos, además haciendo pericias. Y en la madrugada ocurrió otro vuelco, que ustedes estaban mostrando también imágenes allí en la General Paz, muy cerquita, pero en la otra mano, o sea, sentido hacia el río de la Plata, a la altura de Parque Saavedra. O sea, fueron dos vuelcos, uno en la noche, uno más pasado de la madrugada, mira, esa es la imagen, el que está de costado, era un taxi que volcó en sentido río de la Plata más tarde en la noche. Pero la realidad es que te diré que hubo choques durante toda la noche en distintos puntos, durante todo el fin de semana, y hoy siendo feriado, va a continuar lamentablemente esta situación de impactos, de imprudencias, se esperan muchos movimientos además de regreso a la ciudad, un regreso por las autopistas hacia Capital muy cargado. Jota, buen día. ¿Cuántos autos estuvieron involucrados en este accidente? Yo llegué a contar cinco, no sé si me estoy perdiendo el que se fugó, y pienso si de no haber sido un feriado estaríamos hablando de un choque múltiple todavía más grande. Sí, el tránsito de ayer, te diré, era como si fuese el de un sábado. Claro. O sea, quizás, no sé, si fuese esto en semana, no se hubiese generado el choque, sencillamente por el caudal de tránsito hubiese estado todo mucho más cerrado, más congestionado. O sea, cuando hay demora, no hay este tipo de impactos, o en realidad el impacto es menor y no tenés este tipo de carambola, que involucra, repito, un montón de automovilistas que estaban circulando bien, correctamente. Ahora, perdón, Gastón, el evento siguió, el que genera el accidente es el que siguió. Se dio la fuga. Claro, sí, sí, evidentemente, a ver, por nosotros lo que vemos en imágenes, el que genera toda esta situación de peligro es el que se escapa. ¿Sabés por qué me pregunto esto, Jota? Porque la realidad es que en ese lugar no solo tenés cámaras, tenés el anillo digital, tenés un peaje cerca, es muy fácil identificar ese auto, o saber por lo menos dónde bajó. Lo están, sí, la policía ya lo tiene identificado, el auto, lo que no está establecido, porque no se ve un patrullero, si había una persecución policial, pero sí, lo que se desconoce es si venían de robar y venían a alta velocidad, con fines de escapar de algo de alguien, o picada, claro, claro. Bueno, picada solo, en realidad, porque no estaba corriendo con nadie. Pero venían pabeando. Pabeando, sí, sí, porque... Venían piseando como un campeón, se dice. Exactamente, exactamente. Claro, vos fijate que ahí encima hay una bifurcación, digamos. Lo que quiero decir, lo que quiero decir... Menos mal que no atravesó la contención y se dio para abajo. Sí, podía pasar para aquí. Lo que quiero decir es que... Vení de la curva de Cantilo, y justamente al salir la curva, muchos lo que hacen es pegar una acelerada, y tengan en cuenta, a ver, que si bien vos venís de Cantilo, significa que venís de una traza paga, pasaste un peaje, entraste por la autopista Ilea, por algún lado pasaste un peaje, o sea, ya AUSA tiene que tener información del vehículo. Pero el tema es que ya estás en traza de autopistas del Sol, General Paz, la administra de autopistas del Sol, y tiene un pésimo monitoreo. O sea, faltan cámaras a lo largo de toda la General Paz, y hablar de Panamericana. Si se recauda fortuna, ¿cómo pueden faltar cámaras? Si el peaje está cada día más caro y se cobra desde que nacimos cada uno de nosotros, más o menos. Sí, exactamente, lo que sí tenés son las cámaras a la salida de la General Paz, en cada salida hay una cámara que es lector de patentes, eso es lo que pertenece al anillo digital. Por eso el trabajo conjunto de AUSA y de la policía de la ciudad va a ser seguramente que identifiquen el vehículo y que ya tengan que ir a buscarlo. Pero J, hoy por hoy en la ciudad, y esto decime si es así, todos los vehículos tendrían que tener el pase, ¿no?, para las autopistas de la ciudad. Claro, exactamente, al atravesar un peaje de AUSA tiene que tener un telepase activado. Están todos los datos del vehículo, por lo menos, del conductor. Sí, y si no lo tuviese, o sea, si el tipo pasó en infracción, sin telepeaje, no importa, porque ahí sí tenés una ventaja, justamente los peajes de AUSA tienen todas las cabinas cámaras que toman la patente y, digamos, la compara con la base de datos y ahí es donde cobra, o toma la patente para generar una infracción por haber pasado justamente sin pagar. Pero esto es en todos los peajes de AUSA. Por eso cuando se habló del telepase y se habla mal, que dicen, no, porque quieren cobrar, no. Hay mucha tecnología detrás del sistema de autopistas sin barreras que está queriendo implementar AUSA. Es mucho más seguro, porque es lo que va a permitir que este delincuente, porque a alta velocidad, indudablemente, es un delincuente, no por robo, sino por infraccionar, por manejar de manera peligrosa, por comprometer la vida de todas esas personas. Sí, y no se convirtió en asesino por poco, porque tuvo la suerte de que no hay ninguna víctima fatal, Jota, pero el accidente y el vuelco fueron graves. Bueno, la camioneta, por suerte, no venía a gran velocidad. Si no estamos hablando de otra cosa, puede llegar a, no sé si pasar de carril, pero dependiendo de la velocidad. Claro, vos fíjate, la camioneta vuelca porque tiene un punto de, digamos, de estabilidad más alto, hacer un vehículo de mayor porte, y la toca, la rosa, apenas le da, la toca atrás. Te diré que prácticamente en la rueda trasera derecha, y eso es lo que hace que se desastabilice. Entonces, sí, podría haber sido, lamentablemente, un siniestro fatal, afortunadamente no, pero acá es donde hay que empezar a trabajar nuevamente, digamos, en el avance de un juicio, cuando uno sabe que se está manejando de manera realmente imprudente. Hay una ley, un proyecto de ley, en el Senado, que presentó al ministro de Transporte, Meoni, y Sergio Massa, que es la ley Tayel, que habla de picadas, ¿sí? Acá no vemos un segundo vehículo corriendo, pero sí lo que se puede entender es que está circulando a alta velocidad con un manejo temerario, y esto, lo que propone la ley Tayel, Tayel es el chiquito que mataron, recordarán, en la Ferrer, cuando se estaba corriendo una picada que impacta en un vehículo, ese vehículo arrolla al chico que estaba con la familia esperando para cruzar la avenida, la ruta de allí, de la Ferrer, y la idea es que, ante estos casos, ¿sí?, se le quite la licencia y se detenga directamente al conductor. Jota, no te quiero...